¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a dos grandes jugadores. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad son Ángela Beltrán de Chuquisaca y Santiago Torres de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Adelante! ¡Acompáñanos! Estando dentro de la aplicación de Fútbol Connect, en el buscador busca el nombre de Ángela Beltrán. Una vez que aparezca, dale clic en su nombre y a continuación aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect. Podemos apreciar un perfil completamente detallado. Para ver su contenido en fotos, dale clic en fotos y podemos apreciar todas las fotografías de Ángela Beltrán. Ahora dale clic a cualquier fotografía y podemos interactuar dándole like o comentando. Asimismo, puedes navegar y ver otras fotos de tu preferencia. Una vez que hayas terminado de interactuar dándole like o comentando, podemos darle clic a videos para poder ver todos los videos de su preferencia y el cual te guste más de Ángela Beltrán. Para poder interactuar, dale clic a cualquiera y podemos comentar o dándole like. De esta misma manera, podemos continuar viendo todo el contenido que sube Ángela Beltrán a su perfil de nuestra aplicación de Fútbol Connect. Podemos ver todos sus videos, fotografías y logros personales. Ahora vamos a ver el perfil de otro jugador de fútbol. Coloca a Santiago Torres en el buscador y dale clic y a continuación aparecerá su perfil completamente detallado con sus datos personales. Para poder ver sus fotografías, dale clic en fotos y podemos darle clic también a cualquiera de tu preferencia. Puedes comentar dándole like o publicando nuevamente esta fotografía. Para poder ver los videos, también dale clic en videos y podemos ver el de tu preferencia. Podemos ver sus mejores jugadas, sus mejores goles y también sus mejores logros. No te olvides que pueden compartir e interactuar también de esta misma manera con todas las personas que se encuentran registradas dentro de nuestra aplicación. Aprovecha esta oportunidad. No te quedes sin tu oportunidad de ser visto a nivel internacional mediante nuestra aplicación de Fútbol Connect. Vamos, que igual que Santiago Torres y Ángela María, tú también puedes estar en la app de Fútbol Connect. Recuerda que te permite compartir tu talento a nivel nacional e internacional. Seguir a tus equipos y ligas favoritas con los resultados en tiempo real. Todo esto y mucho más lo puedes hacer en la app de Fútbol Connect. Fútbol Connect. ¡Gracias!